Mansión de las simples cosas Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se quedan sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas perdidas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Gracias coronel Gracias coronel Gracias coronel Gracias a ti corazón Un placer siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video